Hola, hoy quiero contarles cómo preparar un panqueque austriaco. Los ingredientes de este panqueque son básicos. La novedad de Amor por el Sabor hoy es que vamos a usar harina integral. Entonces, en un bowl vamos a poner 80 gramos de harina. Esta es una taza tipo, es una taza de unos 160 gramos. Y si fuera un tazón más grande nosotros diríamos 200 gramos o 200 ml. Esta vez son 80 gramos, vamos a usar la mitad de la taza. Tenemos el azúcar. Como la harina integral no tiene polvos de hornear, se los vamos a poner por separado. Una cucharada. Con la leche vamos a tratar de comenzar a hacer una mezcla homogénea. La idea es que la mezcla no sea muy líquida. Tenemos las claras batidas a nieve, las cuales vamos a mezclar. Esto le va a dar más cuerpo a la mezcla. Y cuando decimos incorporar es un batido lento, para que no haya sido en vano batir las claras a nieve. El dato gourmet. Estas son manzanas que fueron acaramelizadas, puestas en un sartén con azúcar o manzana cocida. Yo decidí usar el licor de naranja para marinar las pasas. Comenzamos entonces, sartén caliente. Vamos a poner mantequilla. Y vamos a poner nuestra mezcla. Bastante más gruesa que un panqueque normal. Y ahora viene el amor por el sabor. Tenemos la manzana. Se la vamos poniendo dentro. Las pasas. Y como este es un panqueque roto, nosotros lo vamos a cortar antes de darlo vuelta. Y ahora estamos a punto de disfrutarlo. Azúcar, flor. Todo el tiempo mientras nosotros vamos dando vuelta el panqueque. Tenemos nuestro panqueque roto en cuatro trozos diferentes. Y lo vamos a servir junto a un helado de vainilla. Ponemos el resto de los ingredientes. La misma manzana que yo les recomiendo cocida, pero que también puede ser cruda. Almendras. Y no vamos a olvidar el toque final. Vamos a espolvorear con azúcar. Este es un panqueque austriaco. Lo acompañamos del helado de vainilla. Y esto fue Amor por el sabor. Cuando Lianza está en lo que haces, es tu dulzura la que se ve. Opichi. Para muchos, las mejores cocinas industriales del mundo. Harina selecta. Cariño hecho en casa. Presentaron Amor por el sabor. Amor por el sabor.